saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal yo soy búho esto es el búho de papel y hoy vamos a hacer una review sobre tres máquinas de estilo pen de la marca hammen beer las llamadas bronc vamos a por ello primero vamos a hablar un poco de sus características y después os comentaré un poco mi opinión personal al respecto de cada una de ellas esta primera máquina de la que os voy a hablar es una hammen beer bronc esta máquina está hecha con un chasis de aluminio anodizado que como todos sabemos es un poco para aligerar la máquina y sobre todo para lo que viene siendo alargar la esperanza de vida de esta misma trabaja con un motor suizo maxson de 4.5 voltios y pesa nada más y nada menos que 90 gramos ni siquiera llega a los 100 gramos tiene un conector rca que como todos sabéis lo bueno del conector rca es que no fluctúa según el cambio de ángulo el flujo de energía y también como sale en vertical como es normal en las máquinas pen también cuando cambiemos el ángulo a la hora de trabajar no nos rozará con la mano ni nos molestará el grip ajustable es bastante ancho y cómodo se puede mover tanto hacia un lado como en vertical y está desprovista totalmente aristas es una máquina lisa completamente que facilita la limpieza y bastante cómoda más o menos girando en torno a los 25 milímetros de diámetro el grip la marca nos recomienda que trabajemos con ella entre 6 y 8 voltios es una máquina que gracias a su motor suizo de 4.5 vatios nos permite trabajar todo tipo de piezas y de estilos y trabajarlos con un rendimiento más que adecuado su precio gira en torno a los 230 euros más impuestos en la caja aparte de la propia máquina incluye también una bolsa de juntas dóricas para hacer algún tipo de repuesto o de recambio en el interior del mecanismo así como un aceite lubricante que ya sabéis que este tipo de máquinas normalmente las marcas varía un poco pero que la marca hamembert nos recomienda que cada dos o tres semanas lubriquemos un poquito la máquina lo que viene siendo en el interior donde el martillo golpea justo el brazo del cartucho esta máquina bronc la verdad que me gusta bastante es una máquina que es finita con lo cual a todos aquellos que la agarre no buscáis nunca un diámetro demasiado grueso es bastante recomendable como utiliza un motor suizo de 4.5 os puedo decir que es suficiente potencia para todo tipo de trabajos que exijan un buen rendimiento si es verdad que para los trabajos y las piezas más exigentes en las cuales utilicemos una agrupación muy alta os recuerdo que es una gama media este tipo de máquinas se podría situar en eso en un nivel intermedio y que agrupaciones altas como puedan ser cartuchos de 27 pues no los maneja demasiado bien al igual que delinear con 18 sería bastante impensable sin embargo como os he comentado en otros vídeos trabajando con cartuchos turbo que son los equivalentes a agrupaciones de power line en cartucho podríamos trabajar también perfectamente un power line grueso como pueda ser en un old school o en algún viñetero de un new school es una máquina que como he dicho son 90 gramos ni siquiera llega a los 100 es muy ligera y la verdad que la forma tan lisa que tiene y las pequeñas aristas en el grip la hacen muy manejable la hacen muy cómoda a la hora de trabajar con ella la tenéis disponibles en varios colores está por ejemplo sería en rojo pero también la hay en negro por ejemplo y también el chasis hay que añadir que es de fácil limpieza ser aluminio anodizado y que al no tener aristas como he dicho pues podemos limpiarla bastante bien o también cubrirla con las típicas fundas protectoras que se suelen vender para gripe con las máquinas de jambenvir las llamadas bronc aquí vamos con una que como veis su grosor es un poquito más grande y también de unas características diferentes seguimos manteniendo el aluminio anodizado para extender la esperanza de vida también es muy lisa con pequeñas aristas en el grip con lo cual la hace también muy manejable a la hora de limpiar conexiones rca este conector en vez de estar integrado en el chasis va un poquito más saliente hacia afuera lo que hace también que el cable cuelgue un poco más en vertical y no nos roce la mano a la hora de trabajar un conector rca ya os digo para que no varie el flujo de energía cuando variamos el ángulo a la hora de trabajar el grip es ajustable tiene un recorrido de 3,5 milímetros y se puede ajustar el rango de golpeo hasta los 4,5 milímetros su motor es un motor suizo de 4,5 vatios y más o menos la el peso de esta máquina que sí que se nota ronda los 154 gramos la marca nos recomienda sobre todo que trabajemos más que nada a 4,5 o 12 voltios siempre arrancando eso sí a 5 voltios sería lo recomendable esta máquina tiene una garantía de un año en reposición de lo que vienen siendo las piezas internas y es compatible con todo tipo de cartuchos el ITZ, H&M etcétera ya que es una máquina únicamente pensada para utilizar con cartucho bueno pues una vez dichas las características os diré mi opinión esta sería de las tres máquinas Hammelberg que os presentamos hoy la gama alta costando lo mismo 230 euros más IVA sin embargo el peso se nota y también se nota tanto el material como el rendimiento así como sobre todo el cambio de golpeo y el recorrido es una máquina bastante más polivalente que las otras dos está muy enfocada al tatuaje esta máquina ya no está a un paso entre micropigmentación y tatuaje esta máquina es únicamente de tatuaje en sí y la verdad que su funcionamiento y su peso están bastante bien equilibrados tiene un peso que aunque es de 154 gramos no incordia, no se nota, es ligera pero sí se nota un peso que sobre todo el balance viene donde viene bronc escrito que es donde tendrá el motor y está bastante bien porque a la hora de sujetar la máquina descansa bastante en la mano pero la presión la hace en vertical no tienes la sensación de que te tire hacia atrás la máquina lo que viene muy bien a la hora de trazar línea con el motor que tiene suicio de 4,5 vatios y trabajando entre 6 a 12 voltios es una máquina que puede llegar a trabajar con agrupaciones altas y que se puede manejar bastante bien tanto en línea como relleno como en sombra y sería de las tres máquinas la más recomendable si lo que estáis buscando es una máquina para todo de gama media y sobre todo que esté enfocada al tatuaje y vamos ahora con nuestra tercera opción de las máquinas estilo pen de la marca Hummenbeer llamadas bronc esta es la Hummenbeer más finita la más ligera solo 79 gramos y está enfocada sobre todo para micropigmentación aunque también se puede utilizar para tatuaje también es de aluminio anodizado si es verdad que aquí aunque engruesa un poco más en el grip tiene más aristas con lo cual limpiarla sigue siendo relativamente sencillo aunque eso hay que tenerlo en cuenta también dispone de cable RCA esta vez integrado y tiene un recorrido de 3,2 milímetros que no es ajustable luego su voltaje sería de 5 a 6,5 para micropigmentación y de 7 a 9 para tatuaje es una máquina que se vende por 230 euros más impuestos y es una máquina que la verdad que está bastante bien conseguida en cuanto a materiales bien mi opinión sobre esta máquina es que sobre todo está más enfocada a las personas que vais a hacer tatuajes sobre todo muy lineales con agrupaciones pequeñas a todos aquellos que buscáis tatuajes de delineado de ilustración y de puntillismo porque es una máquina que por el tipo de motor que tiene y la potencia no se la puede exigir tampoco piezas demasiado difíciles o con una exigencia alta en rendimiento en cuanto a micropigmentación no vais a tener ningún problema es máquina más que suficiente para la micropigmentación y tenéis que tener en cuenta también que el voltaje recomendado por la marca es eso entre 5 y 6,5 voltios para micropigmentación que más de ahí ya la máquina se revoluciona suficiente para hacer tatuaje y que ya no sería recomendable para un buen trabajo de micropigmentación he de decir que esta máquina de Humenbeer tiene el grip ajustable también como veis aquí que es más de aristas pero es más corto que el de sus hermanas por lo que a mí se me hace un poquito incómodo ya de por sí sin siquiera tener el cartucho con lo cual más que de forma horizontal tendríais que ajustarlo de forma vertical esto es simplemente una pijada pero tendréis que tenerlo en cuenta para el trabajo de micropigmentación esta máquina viene muy bien porque como he dicho solo pesa 79 gramos es muy ligera lo que hace que el trazado en micropigmentación se haga fácil no se haga nada complicado y se pueda hacer de forma segura y hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya servido de ayuda ya sabéis como siempre dadle un like, compartidlo por las redes sociales y clicad en la campanita para llegar las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo a youtube nos vemos la próxima semana y hasta luego